Cerca de una tonelada de cocaína, al parecer perteneciente al grupo de armado organizado ELN Frente Ernesto Che Guevara, fue incautado en las últimas horas por las unidades de la Armada Nacional de Colombia en una operación conjunta y coordinada con el Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Policía Nacional en el Pacífico Colombiano. La Armada de Colombia, en una operación conjunta y coordinada con nuestro Ejército Nacional, con el Comando de Amenaza Transnacional, la Brigada contra el Narcotráfico, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, nuestra Policía Nacional, ha logrado dar un certero golpe al grupo armado organizado ELN Estructura Ernesto Che Guevara, en el sector del litoral San Juan, exactamente en el estero La Paila, se logró el decomiso de 29 bultos, que representaba más de una tonelada que para pruebas PIPH marcó un paracloridato de cocaína. Con inteligencia naval hemos logrado desarrollar este tipo de actividades en pro de nuestro pueblo en el litoral pacífico. La seccional de investigación criminal SIJIN realizó la prueba de identificación preliminar homologada PIPH a la sustancia encontrada en los paquetes, arrojando positivo para 915 kilogramos de cloridato de cocaína. Este cargamento de narcóticos sería acopiado para posiblemente ser cargado en una embarcación en la que sería transportado de forma ilegal hacia países de Centroamérica y Estados Unidos. Con esta incautación se evitó el ingreso de más de 30 millones de dólares la finanza del Grupo Armado Organizado ELN, frente a Ernesto Che Guevara.